El licenciado en economía es un profesionista que cuenta con una formación básica sólida, que incluye conocimiento teórico e instrumental, matemático adecuado, así como una capacidad de análisis de la realidad económica contemporánea en todos sus espacios, lo que le permite actuar como elemento dinamizador y crítico del desarrollo económico. Esta carrera es para ti si te interesa la economía local, nacional o internacional, los tratados económicos de nuestro país con el mundo, hacer frente a los desafíos actuales del ámbito local, regional, nacional e internacional en materia económica, financiera y sustentable, los proyectos de inversión privados y sociales, la situación, riesgos, rentabilidad y perspectivas financieras de las empresas y las estrategias de mercadotecnia requeridas por las organizaciones. Una vez egresado, puedes laborar en empresas privadas de los sectores industrial, agrícola y de servicios, secretarías de Estado como planeación, fomento económico, desarrollo rural, entre otras, tanto a nivel nacional como estatal, dependencias municipales y locales, sistema bancario y organismos financieros, instituciones de educación superior, centros de investigación y en consultorías y organizaciones no gubernamentales. La licenciatura en Economía te espera. Para más información, acude al plantel en el Campus Villa de Álvarez o llama al teléfono que aparece en pantalla.